En este video tutorial, yo les compartiré dos archivos zip con fotos de todos los servicios que se deben deshabilitar y poner en modo manual, para obtener el mejor rendimiento de una PC. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal.